Hoy estar en una etapa muy sensible, en la formación de los niños que es fundamental y también me uno a las palabras de Juan Pedro, donde él manifestó lo que significa primero y fundamental para estar en un equipo de fútbol y para los futbolistas además. Primero está la persona y después está el futbolista. Y en la parte profesional de ustedes como entrenadores es exactamente lo mismo. Y tienen que entender que los papás cuando entran a la cancha tienen que dejar las críticas para otro. Normalmente las mamás son las que llevan a los niños a la escuela, toda la semana. Y el papá solamente va el día domingo. Y el papá es el único preocupado que está para que el equipo le vaya bien. Pero no está preocupado por el hijo de que le vaya bien, está preocupado porque él sufre si al hijo no le va bien. Él se involucra como que él fuera el responsable de lo que está pasando. Él tiene que ir a fijarse de sus hijos, de que no lo ve toda la semana y lo único que tiene que hacer es si se equivoca el niño, solamente le haga así al niño o le haga así, no pasa nada. Hay papás que cuando el niño tira gol, la lógica marca que el niño no va a mirar al entrenador. Al primero que va a mirar es al papá. Y si lo ve al papá que en ese momento cuando voltea el papá se hace así, adiós niño, se acabó. Si por él fuera no viene nunca más a una escuela de fútbol ni va a un partido de fútbol. Así que los propios entrenadores que tienen esa responsabilidad sean firmes con los papás.